Hoy queremos hablar sobre el ataque esraelí contra las mujeres palestinas. Especialmente en su voz del 7 de octubre, la guerra ahora solamente contra las mujeres niñas. Las mujeres en Palestina están sufriendo mucho últimamente. No solo desde ahora, lleva más de 70 años sufriendo. Cómo están pasando las cosas ahí está muy peor en la parte de sanitaria, en la parte económica. Y nada, queremos decir que desde Mallorca por Palestina apoyamos totalmente la lucha de las mujeres en Palestina y las mujeres de todo el mundo. Y queremos que para la guerra y para el fuego y que las mujeres ahí tienen derecho a vivir y tener un buen futuro. Tener un ambiente mejor, con estudio, porque hay un montón de chicas que están evitando esos sueños suyos solo para poder seguir viviendo. Gracias. Gracias. Gracias.